Me han comentado que te han visto por ahí destruido y que aún ni te pareces y que temes volver a la iglesia pensando que te van a acusar porque te alejaste de Dios. La Biblia habla una historia donde un hijo pidió la herencia aún estando su padre en la vida y le fue concedida su petición y se fue de su casa, malgastó el dinero a tal manera que comenzó a pasar por grandes necesidades, terminó mendigando, deseaba volver a su casa pero pensaba que su padre estaba enojado y no lo iba a recibir, mas sin embargo su padre anhelaba su regreso. Un día decidió volver para que su padre tan siquiera le diera trabajo. Lo que no sabía era que lo esperaban con los brazos abiertos. Cuando regresó tanto fue la emoción del padre que le preparó una fiesta para celebrar. Mientras tú piensas que el pastor está enojado contigo está clamando día y noche para que Dios restaure tu vida. Mientras tú piensas que el pastor se olvidó de ti está clamando para que Dios salve tu alma. Jesús te espera con los brazos abiertos. Todavía queda una iglesia que levanta el caído. No sigas sufriendo, no sigas con esa depresión. Hoy se abre una nueva página en tu vida. Levántate que el suelo no es tu lugar.